Hola, muy buenas a todos, soy Raúl de Magia Samael, bienvenidos todos a mi canal y hoy no va a ser un vídeo como suele ser habitualmente en mi canal sino que por motivo de las fechas navideñas quería felicitaros directamente a todos, a todos los seguidores del canal, a todos mis amigos, a todo el que me vea a todo el conjunto en general, muchas felicidades a todos por estas fiestas que comáis mucho y bueno, cuidado con los turrones y el azúcar y como regalo digamos de navidad, aunque no sea una grandísima cosa vamos a ver un juego que podéis utilizar precisamente en estas fechas es un juego muy sencillo, puramente matemático pero que tiene su cosilla y da muy buenos resultados, al menos a mi siempre me lo da además le añado una variante a este juego, también os explicaré y sin más, vamos a ello bueno, pues aquí estamos ya con las cartas, yo ya las he sacado son nueve cartas rojas y nueve cartas negras en realidad este juego se puede hacer con toda la baraja si queréis, lo único que hay que tener en cuenta es tener el mismo número de cartas rojas que negras si hay cuatro rojas, pues cuatro negras si hay siete rojas, pues siete negras y así una de ellas, la giráis o la roja o la negras, las ponéis boca abajo y mezcláis, con el sentido de que haya cartas cara arriba, haya cartas cara abajo y encima estén mezcladas ¿vale? mezcláis, mezcláis, mezcláis y ahora el añadido que yo le pongo a este juego, porque este es un juego de agua y aceite el añadido es que un espectador elija una carta negra o roja el espectador imaginaos que nos dice roja, me gustan las rojas bueno, le extendemos las cartas para que elija una roja obviamente el espectador lo tenemos enfrente elegirá una de las cartas rojas y cuando la coja o cuando la esté mirando nosotros al paquete entero le damos la vuelta ¿vale? en este caso la carta roja es el tres de diamantes entonces, al darle la vuelta ahora este tres de diamantes en vez de tenerlo de cara como estaba en un principio lo tendremos de dorso es decir, todas las cartas rojas de cara, excepto esa la perdemos por el paquete una vez perdida le vamos a decir al espectador que vamos a digamos, se puede volver a mezclar antes de nada, para que no haya duda y vamos a seguir girando cartas vamos a seguir mareando la perdida la primera carta la ponemos sobre la mesa tal cual esté ya sea de cara o de dorso la siguiente la giramos la siguiente la ponemos normal la siguiente la giramos la siguiente tal cual está la siguiente la giramos esto es muy importante que lo hagáis así la siguiente normal la siguiente la giramos la siguiente normal la siguiente la giramos normal giramos normal giramos giramos normal y giramos esto es muy importante este primer paso digamos de estos giros que lo hagáis así ahora una vez lleguemos a este punto le decimos al espectador que vamos a seguir por qué no estas cartas las quiere así o las giramos y el espectador dirá gíralas por ejemplo éstas dirá gíralas éstas dirá gíralas éstas dirá así estás así gíralas así esto es cosa del espectador nosotros vamos cogiendo cartas y de la carta que cogemos el espectador dirá si las giras o no o las dejas tal cual las dejamos tal cual las giras las dejas tal cual las giras las giras y las giras por ejemplo también se puede entre giro y giro se puede cortar y completar porque no volvemos a coger cartas la volvemos a girar así giradas así así por ejemplo giradas así cortamos completamos y por último cuando ya hayamos acabado de los giros del espectador decimos mira vamos a incluso mezclar aún más de esta manera para que veáis que realmente hay cartas cara cara arriba cartas cara abajo rojas y negras totalmente mezclada por todos los sitios estas mezclas no hay dios que se aclare con ella y ahora bueno para juntarlas el espectador va a elegir cerrar va a cerrar como un libro estos dos montones el espectador es el que va a elegir si echa la derecha sobre la izquierda o la izquierda sobre la derecha obviamente da igual pero al espectador esto le confunde bastante imaginaos que dice el de la derecha sobre el de la izquierda vale ya estamos listos para el final hacemos nuestro nuestro pase mágico obviamente el espectador había elegido cartas rojas cierto pues nosotros tenemos las cartas rojas cara arriba y ahora veréis por qué si queréis obviamente podéis mezclar si queréis poco o hacer un último corte hacemos nuestro pase mágico decimos que todas las cartas rojas y todas las cartas negras tienen que ir sí o sí las cartas rojas se juntan con la roja después de todas las mezclas de todos los cortes el espectador ha dicho que si arriba que si abajo después de todo lo he hecho fijaos como todas las cartas rojas se van con las rojas y obviamente las negras realmente se van con las negras excepto una él en este caso la carta elegida el 3 de diamantes a grandes rasgos este es el juego espero que os guste y que os sirva y nada vamos a ver los detalles finales bueno que ya habéis visto el juego facilito sencillito matemático es un juego que sirve perfectamente bien para romper el hielo es uno de los juegos que hago desde niño y siempre ha causado buena impresión y los tres puntitos digamos a tener en cuenta en este juego primero la presentación segundo cuando estáis echando cartas en la mesa una normal la otra se gira la otra normal la otra se gira ese ese esa secuencia matemática si la romps si os equivocáis y la rompes en algún momento probad y veréis lo que lo que pasa no va a salir igual pero veréis cuántas cartas rojas pasan a las negras cuántas negras a las rojas en fin ir probando y el otro y el otro punto importante que os quería comentar sobre el juego era la presentación era lo de los giros de cartas y luego cuando al final cuando estáis girando cartas y elige el espectador si las quiere cara arriba o cara abajo es muy importante porque si no nos sale que las cartas que tenéis en la mano a girar sean siempre un número paro y creo que esto es todo creo que no me dejo nada más que un abrazo gigante a todos que paséis muy felices fiestas que comáis mucho y bueno como dije al principio y nos vemos en el siguiente chao